¡Bien, bien, bien! ¡Opa! ¡Opa! ¡Gran partido, gran partido! ¡Gran partido! ¡Bien, maldito! ¡Bien, maldito! ¡Gran partido, gran partido! ¡Bien, maldito! ¡Bien, maldito! ¡Bien, maldito, gran partido! ¡Bien, maldito! ¡Bien, maldito! ¡Bien, maldito! ¡Bien! ¡Bien, maldito, buen trabajo! ¡Dale! ¡Suchachos, muchachos! Muchas gracias, nos somos muchachos. ¿Verdad? Es difícil. ¿Verdad? Aprovechemos, muchachos. ¡Aprovechemos como tiene que ser! ¡Vamos! ¡Humildad siempre, muchachos! ¡Humildad siempre! ¡Vale, ven! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a vertejar! ¡Vamos! 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 ¡A festejar! ¡A festejar! ¡Gran momento! ¡Gran momento! ¡Gran momento! ¡Gran momento! ¡La niña la tiene allá! Sí, pero Francisco, la pelearon de principio a fin, ¿ah? Claro, la verdad es que sí. Lastimosamente hubo gol en contra, pero nosotros somos humildes. Somos compañeros. En esto. Para hombre. Y este demostramos nosotros en la cancha. Un ritmo merecido, entonces. ¡Vale! ¡Vale! Presidente, te mostraron que sos el mejor equipo Sí, definitivamente Histórico de que nosotros Un equipo de Manavita haya llegado a una final Histórico de que nosotros Hayamos sido los punteros El único equipo invicto durante el campeonato Este triunfo realmente Para todo Manaví En un momento que lo necesita realmente La provincia, por todo lo que hemos vivido Por los golpes duros que nos dio la naturaleza Aquí está la grandeza De nosotros los Manavas, los ecuatorianos De ser aguerridos y de levantarnos de los más bajos La humildad de la base es importante Gran partido, gran partido Muchas gracias, la verdad que sí Representando a su país Sí, como siempre, Uruguay la verdad que lo tengo en el corazón Mi país, y bueno, esto es una familia La verdad que ya ahora tengo a Ecuador En el corazón y bueno, y por suerte Le fuimos a dar una bebida a tanta gente Maravilla, Mata La verdad que estaba muy divertido Ahí hace un año Y hoy día Más allá de la gente que murió De todo Por lo menos un cariño en el corazón Y bueno, estamos muy felices Nosotros de adentro de la cancha No tuvimos toda esta gente Demostranos que es el mejor equipo del campeonato La oportunidad importante O la voz de Mata Sí, sí, la verdad que sí La verdad que somos invitados Y espero terminar invitados Esperemos terminar invitados La verdad del campeonato Porque va a ser el histórico Ya histórico Ganar una etapa La verdad Humilde No es un equipo de chicos Porque la verdad Nos atiende como si fuera un equipo grande Pero bueno Como todos sabemos Los especiales de los otros equipos Y bueno, estamos Estamos top de la vida Y bueno, déjenme festejar con... Ganaron la etapa Pero ahora van por el título ¿Van? Sí, vamos por el equipo ¡Gracias! 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 Luis, Luis Te mames, Pablo Te saludas Javier Salazar, ¿cómo estás vos? Felicitaciones Muchísimas gracias Confiamos en Dios, confiamos en nosotros En la capacidad que tenemos y hoy se dio ¿Dónde estuvo la clave del triunfo? En la unión, siempre lo dije En la unión que tiene este grupo Que tiene esta familia Lo hicimos desde el principio Nadie confió en nosotros y hoy lo demostramos 21 fechas, invictos, demostraron que es el mejor equipo del campeonato El mejor equipo del campeonato Y mucho nos duela Y vamos a seguir por más porque queremos mantener el invicto Ganaron la primera etapa y ahora van por el título A la bendición de Dios, esperemos que así sea Felicitaciones Felicitaciones ¿Quién es lo que quiere el partido? Lo mejor para el partido Lo mejor para Roberto Ardoña También Roberto Ardoña Roberto Ardoña Dígame, ya te la doy Una palabrita a ustedes Ya te la doy Vamos a eso Vamos a eso Felicitaciones Felicitaciones Profe Ah Felicitaciones Ganaron la primera etapa Ahora van por el título Ah Sí, pero primero tenemos que reflejar porque Esto no se da todos los días Un equipo El año pasado estuvo peleando hasta el último momento Por no descender Hoy haciendo la campaña que venimos haciendo Yo le decía a los jugadores que nos faltaba Nos faltaba la frullita del postre que era hoy Lograr el campeonato porque nada servía a hacer la gran campaña Que se va haciendo si no salís campeón Con el equipo Aún de vuelta Estando en la caja Mostró Por lo que estamos en esta posición Y por qué tenemos A lo largo de todo el campeonato Invicto Por qué tenemos tantos goles a favor Tantos goles contra Creo que somos los futuros Claro Y es verdad Y le ganaron a un gran rival como Liga de Quito Es decir Empezaron perdiendo Pero terminaron con la felicidad De un triunfo frente al pueblo Manavita Y jugamos contra un equipo Que es un equipo grande Que tiene muchos jugadores Que por ahí no ha tenido Pensado si de alguna cosa es imprecisa O no ha tenido una buena campaña Pero hoy de nuevo La jerarquía de cada jugador del rival Y íbamos perdiendo Y bueno Yo creo que el equipo al suelo de tiempo Demostró Demostró por qué Por qué estamos donde estamos hoy Y por ahí en los momentos Que mucha gente hablaba De la cuarta o quinta fecha Pensaba de cuánto iba a caer Hoy del fin mostró Por qué está en la situación que está Y lógicamente En virtud de los propios En base al muy buen rendimiento Ahora sí, Roberto Ordoño Tranquilo, seguiré trabajando Roberto Lattuco Ordoño Perdón, perdón Roberto Lattuco Ordoño Se está tomando una foto Como un hincha con la provincia Venga, va a caer en la provincia de Manaví Tuca, tuca decía el público ¿Cómo lo toma? Bueno, muy contento Muy contento por todo La gente aquí se lo merece Se merece cada una de las cosas Que afectamos nosotros en el equipo Y bueno Hay que dar las gracias siempre al señor Empezaron perdiendo y terminaron ganando con este pueblo Que siempre los aletó Este equipo está bendecido Este equipo está bendecido Este equipo está bendecido Gracias a Dios seguimos invictos Ganamos la etapa Y bueno Muy contentos Este nivel futbolístico de cada uno de los compañeros Cada uno de nosotros Sabemos que En sí, cada uno aportamos para esta institución Para este equipo Y bueno Muy contentos No hay palabras para Para demostrar Que es lo que vivimos Que es lo que sentimos ahora Y bueno Hay que vivir esta fiesta Hizo un doblete Celebró Ahora van por el título Ustedes ya Ya hay que pensar por el título Bueno Esto ya poco Sabemos que vamos a terminar Nuestro último partido con River Allá en Guayaquil Y bueno Hay que arrancar la segunda etapa Con pie derecho Esperemos Esto está largo Sabemos que En sí Nos vamos a enfrentar con grandes rivales Que en sí ya nos conocieron Y bueno Nos van a hacer muy buenos partidos Esperemos seguir teniendo el nivel Deseado Que el grupo siga unido Sabemos que si es así Salvemos adelante ¿A quién le dedica este triunfo? Primeramente a Dios A mi mamá Y cada integrante de mi familia Bueno Fue la tuca Ordoña Roberto La tuca Ordoña Gracias Ya Vete al camerino Ven en el camino